Pues lo que parecía ser todo un hecho se ha aplazado al menos durante dos años más. Y es que estamos hablando de lo que hasta el torneo pasado fue la casa del Club Azul, el Estadio Azul. Pues resulta que siempre no demolerán el inmueble, al menos no por el momento. El presidente de la Liga de Fútbol Americano, Alejandro Jaimes, afirmó en conferencia de prensa que el Estadio Azul será el escenario de la apertura de temporada y del cuarto tazón México, que se efectuará en el 2019. Antes de conocer esta información, se pensaba que este mismo verano comenzarían las obras de demolición del templo del fútbol en la colonia Nochebuena, razón por la cual el Cruz Azul apresuró su mudanza al Estadio Azteca. Pero al parecer esto no se efectuará, pues al Estadio Azul le han diagnosticado al menos dos años más de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!